Caramba, señor, discúlpeme, pero en este hotel solamente me quedan habitaciones con una sola cama. ¿Para qué más? Y le debo decir que cada habitación tiene derecho a una sola botella de champaña. ¿Para qué más? Y en este hotel la policía hace una redada todas las noches. ¿Para qué más? Y aquí en este hotel, ¿usted sabe lo que ha ocurrido? Aquí han ocurrido nueve asesinatos. ¿Para qué más? Bueno, y si le gusta quedarse, no sé, son tres mil bolívares por noche. ¿Para qué más? Y dígame una cosa, esas dos personas son para usted solito. ¿Para qué más? No sé. Adelante. Mire, señor, las camas son de agua, ¿oyó? ¿Para qué más, señor?